Pero no solo es el gobierno federal el que deja las obras abandonadas, hay otros que también construyen mal y esta vez se trata del gobierno del estado. Hace cuatro meses fue entregado en medio de una ceremonia con bombo y platillo el llamado Eco Boulevard León San Francisco del Rincón, la carretera de León San Pancho convertida en un boulevard, hasta eso les quedó muy bien, ciclopistas en el medio, muy amplio, pero se les olvidó una cosa, el drenaje. El gobierno del estado invirtió casi 200 millones de pesos y esto representa un beneficio para más de dos millones de personas que transitan esa vía, pero en esta temporada de lluvia salió a relucir la inexistencia de un drenaje pluvial adecuado. De acuerdo con reportes ciudadanos, un tramo de al menos un kilómetro del Eco Boulevard se inunda con cualquier aguacero prácticamente, es el que se localiza a pie de la autovía en dirección a San Francisco. El asunto va más allá de las características del lugar, la constructora olvidó poner las alcantarillas correspondientes en el espacio en el que se sitúa el negocio de una de las personas que se han quejado, el agua de lluvia sube más de un metro y entra al establecimiento. Cuando iniciaron las obras, este comerciante, Isabel Solís, se acercó a los encargados de las mismas, quienes le mostraron los planos de drenaje pluvial en los cuales se contemplaba la colocación de coladeras. De acuerdo con esta franco-rinconense, se le comunicó que las rejillas se instalarían una vez que la circulación se normalizara para evitar entorpecer. Y efectivamente, servidores públicos adscritos a esa dependencia tienen ya conocimiento del asunto. Desde la primera semana de julio se comprometieron a dar una solución, pero esta es fecha que no llega. Ayer le preguntaron al gobernador Miguel Márquez Márquez, quien se ha mostrado orgulloso de esta obra, pues le da salida y entrada, entre otros, al municipio del que es originario, a Purísima del Rincón. Miguel Márquez Márquez admitió que hay problemas pluviales en dicho camino. Sin embargo, los atribuyó a las situaciones naturales del lugar y señaló que las inundaciones se presentan cuando hay lluvias intensas y el agua desciende hacia la carretera desde los cerros vecinos. Aunque Márquez atribuyó la situación de las inundaciones a los cauces naturales del agua de lluvia, dijo que se tendrán que implementar nuevas acciones para subsanar el conflicto. Mire, usted realmente, el gobernador no tiene por qué saberlo todo, él es abogado, no ingeniero civil, pero cualquier carretera puede tener las previsiones correspondientes de acuerdo a la topografía para evitar que pasen cosas como esta. Escuchemos lo que Miguel Márquez opinó ayer sobre esta obra, el ecobulevar León-San Francisco. Cuando haya este tipo de lluvias fuertes, y por otro lado, bueno, pues es claro que ahí el secretario de Obra Pública, Arturo, ya tiene conocimiento y si tendrá que hacer alguna obra extraordinaria que atienda a aliviar, sobre todo esta situación de carácter pluvial, pues la tendrá que hacer, también lo tendrá que atender.